Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con este vídeo, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona donde hablaremos del problema que va a tener el Barcelona con la baja de Ronald Araujo y las opciones que tiene Xavi Hernández para suplir esa baja y también hablaremos del problema que tiene el Barça de cara a portería que yo la verdad lo tengo bastante claro y yo creo que todos vosotros también. Pero bien, antes de seguir, primero quisiera comentar por qué no he subido vídeos la verdad que han pasado bastantes meses sin subir vídeos y es sobre todo por un problema de trabajo, de horario de salir a las 7 de la tarde, llegar a casa sin ganas, también he de decir que soy bastante vago y también he de decir que me cuesta bastante grabar vídeos por tema de que me pone nervioso soy bastante tímido y ponerme frente a una cámara pues me cuesta bastante pero bueno, ahora he cambiado de trabajo y espero que con esto, con este horario que de ahora en adelante saldré a las 3 pues pueda grabar vídeos y si es de tu gusto pues darle un like, suscríbete porque así me ayudarás y espero mejorar sobre todo en calidad de vídeo, de contenido porque es lo que te digo a mí me pone muy nervioso ponerme en frente de una cámara. Muy bien, vamos a comenzar con esta baja sensible que tendrá Xavi Hernández con la de Ronald Araujo nuestro mejor jugador en la línea defensiva por sus grandes cualidades intensidad, velocidad, repliegue, ayuda a los compañeros, juego aéreo, todo Ronald Araujo de verdad que es un jugador que dentro de poco, si es que ya no lo es se convertirá en uno de los mejores centrales del mundo y lo vamos a notar muchísimo ante este equipo sobre todo porque es un equipo muy físico y que juega muy bien en el juego aéreo. También he de decir que tenemos jugadores para suplir a Ronald Araujo, tenemos a Christensen que la verdad que encajó a la perfección este jugador, tenemos a Koundé que más de lo mismo desde que llegó a Barcelona lo hizo bastante bien y tenemos a Marcos Alonso que es un jugador de banda, es un lateral, pero cuando Xavi Hernández lo ha utilizado de central lo ha hecho bastante bien y yo creo que Xavi Hernández saldrá con Christensen y Marcos Alonso de centrales, no creo ni de broma que ocupe a Eric García porque deja mucho que desear ya en el partido en el que el Barcelona rotó, Xavi Hernández rotó y jugó Eric García pues no lo hizo bien, yo la verdad que noto muchísimo cuando juega este jugador así que yo pienso que va a jugar con Christensen y Marcos Alonso de centrales por la banda puede jugar Jordi Alba, Valde y obviamente por la otra tendemos a Koundé que lo más seguro es que esté Koundé de lateral, pero a la hora de atacar el Barcelona pues se quedará con línea de 3 como ha hecho siempre, por eso Raúl Araujo es importantísimo en esta defensa porque el Barcelona adelanta muchísimo su línea defensiva y a la hora de que el equipo contrario te haga un ataque el Barcelona, todos los jugadores repliegan bastante bien pero la velocidad y la ayuda que ofrece Raúl Araujo a los jugadores, a los defensas, a los laterales es impresionante, por eso será una baja sensible para este Barcelona y para este partido va a ser una baja muy muy difícil, que yo creo que tenemos jugadores pues para poder suplir a Ronaldo Araujo sinceramente también vamos a hablar del problema que tiene el Barcelona de cara a portería porque ya llevamos 8-9 partidos, ganando por la mínima, sufriendo muchísimo, pidiendo ya la campana y obviamente es un problema de jugadores, porque no tenemos jugadores goleadores nuestro máximo goleador que es Robert Lewandowski, que este es el único jugador goleador que tenemos lleva esta temporada 25 goles 25 goles y te marca un gol cada 104 minutos es el máximo goleador del Barcelona, es el máximo goleador de la Liga así que chapo por Robert Lewandowski y eso que ya este jugador ha bajado un poquitito el nivel de cara a portería después de la vuelta de este Mundial lo que no puede ser, lo que no puede ser es que nuestro segundo máximo goleador que esto es lo impresionante, es Ousmane Dembélé con 8 goles con 8 goles y marca cada 231 minutos este es el problema que tenemos no tenemos jugadores goleadores si te pones a pensar en temporadas anteriores fichamos a Luis Suárez goleador como hicimos con Robert Lewandowski teníamos a Neymar goleador que la verdad que ese tridente era espectacular pero si te vas más atrás cuando fichamos a Villa, Villa en el Valencia era un goleador y llevaba temporadas anteriores espectaculares teníamos a Pedri que con todo respeto cuando subió Pedri ¿quién era Pedri? era un jugador que cumplía, que defendía y que marcaba goles te vamos más atrás Samuel Eto'o goleador teníamos a Ronaldinho goleador y teníamos a un joven Messi que bueno, poco a poco pues iba mostrando sus cualidades de cara a portería sobre todo es este, es el problema que tiene el Barcelona no tenemos goleadores tenemos a Ferran Torres que en su última temporada en el Manchester City marcó cuatro goles, si no me equivoco y dio dos asistencias una asistencia ya en la temporada anterior en la que lo fichamos nosotros jugó 24 partidos y marcó siete goles y dio dos asistencias es un fichaje que sinceramente no lo entenderé nunca y siempre lo he dicho y lo puedes comprobar en vídeos anteriores porque cuando se fichó este jugador el Barcelona tenía problema de cara a gol y fichamos a este jugador por 50 millones ¿tú crees que si este jugador hubiera sido importante para Pep Guardiola lo dejaría escapar? intenta ficharme tú ahora mismo obviamente, a ver no te voy a decir a Haaland porque ni de broma te lo voy a dejar pero intenta fichar a Phil Foden por ejemplo Phil Foden tiene mejor registro goleador que Ferran Torres lo mismo con Rafinha que no tengo nada en contra con Rafinha la verdad que le costó adaptarse pero cada partido se le ve bastante bien pero es un jugador que la temporada anterior pues sí marcó once goles y dio tres asistencias pero en 35 partidos hay que tener en cuenta que también se tiene que adaptar que eso es verdad se tiene que adaptar pero no es goleador y si te vamos y si hablamos de Dembélé tampoco es un goleador en su última temporada en el Dortmund en 32 partidos marcó seis goles con la única diferencia que es asistente doce asistencias yo a Haussmann Dembélé de verdad no le pido goles no sé si vosotros los otros aficionados le pedéis goles pero es un jugador que encara que siempre desborda es el jugador que más lo intenta y te asiste y Rafinha más de lo mismo ahora está el debate que quién debe jugar si Rafinha o Usman Dembélé tienen que jugar los dos sinceramente tienen que jugar los que mejor en estado forma están y es Rafinha Dembélé y cuando vuelva pues Lewandowski Lewandowski obviamente sin dejar de lado a Ferran Torres y a Ansu Fati que Ansu Fati sobre todo es problema psicológico mental yo a este jugador Ansu Fati lo dejo aparte no lo vendería es joven es de la cantera y hay que darle tiempo Ferran Torres también es joven pero como ya he dicho antes si tú crees que Ferran Torres era importante para Guardiola o para Manchester City no lo hubiera dejado marchar y es uno de los errores que hemos cometido sinceramente yo no me corto en decirlo en fichar a este jugador te puede gustar te puede no pero no está cumpliendo y eso es un problema y en qué se queda reflejado en esto que de cara a portería no hacemos nada que de cara a portería no marcamos no creamos y acabamos sufriendo y pidiendo la campana así que o una de dos o se trabaja más de cara a portería es un trabajo que tiene Xavi Hernández enorme si nos queremos quedar con estos jugadores o si no pues la próxima temporada los que no valgan fuera y veremos qué podemos hacer si podemos fichar o no porque Tebas también nos está tocando las narices problemas por todos los lados sí que es verdad que nos tenemos que adaptar a nuestros problemas económicos pero tenemos que buscar una solución porque estamos sufriendo bastante no sé si estás de acuerdo conmigo o no debemos saber aquí en los comentarios dime tú qué línea defensiva sacarías ante el Athletic de Bilbao teniendo en cuenta que es un equipo bastante físico y con un juego aéreo bastante bueno y dime tú qué solución le ves de cara a portería si necesitamos cambiar el ataque si necesitamos mejorar en los entrenamientos debemos saber aquí en los comentarios darle un buen like al vídeo suscribiros a este canal si te gusta obviamente así me ayudarás bastante y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo